¿Y vos? ¿También estás a minutos de que Felipe Piña te meta a una perimetral? ¡Buenas tardes! Bienvenidos al resumen de noticias que nadie pidió, pero que viene a tapar un bache que hay en este momento en la farándula local, en la que no está sucediendo absolutamente nada. Por eso voy a hacer en este resumen lo que más me gusta en la vida, que es hablar de mí. Todo esto lo haré con un nuevo mate. ¿Vieron qué? Ha cambiado, lo es el de siempre, porque hoy, muy gentilmente, la gente de Mate Urbano me ha escrito y me dijeron ¡Ah! Estos videítos tan simpáticos que vos haces, que los haces siempre con un mate, te queremos hacer llegar una nueva pieza para que lo puedas cambiar. Que la verdad también se agradece, porque ya en una colonia de pitufos ese mate realmente tiene unos hongos. Entonces, por suerte, también me han salvado un poco la vida. Y dije, bueno, bárbaro, mándenlo. Han mandado una caja con 35 mates. Tengo ahora para combinar con cada prenda de ropa que quiera usar. Hoy no lo combiné porque me gusta mucho este color. Pero bueno, ahora es un juego nuevo. A ver con qué mate sale la Romy. Pero bueno, la cosa es que no está pasando nada. Digamos, la noticia del día es que Nicolás Cabré no pudo mantener abierto un Instagram durante 48 horas. Que le ganó una persona que se hace pasar por Nicolás Cabré, pero que no es él. Que también un poco nos pinta de cuerpo completo a Nicolás Cabré. Como la complejidad de ese ser humano está toda resumida en estas dos líneas de noticia. Pero bueno, la verdad que no pasa nada. Entonces se me ocurrió del momento más importante de mi vida a día de hoy. Que fue el momento en el que la señora Mirtha Legrand posó sus ojos sobre los míos. Y bueno, contarles un poco cómo transité esta experiencia de poder asistir a un evento en calidad de... Te la regalo. La verdad que yo nunca entendí por qué me invitaron. A mí me escribió un día una chica amorosísima. Me dijeron, mirá, te queremos invitar a la band premier de Santa Evita. Yo dije, bueno, yo agarro viaje porque me deben estar invitando de relleno. Entonces seguramente después me van a ir dando de baja. Pero yo con esto puedo carpetear. Me voy al coto y digo, ah, soy amiga de Natalia O'Neill. Pero ventajita, soy porteña también, tengo lo mío. Entonces dije, bueno, yo agarro viaje y me ilusiono. Iban pasando los días. A mí nadie me iba dando de baja. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Esto evidentemente me van a dejar entrar. ¿Y ahora qué hago? Porque eso no estaba contemplado en mi cabeza. Y ahí empecé a tener todos los ataques de pánico correspondientes. ¿Qué me pongo? ¿Me van a estar mirando los zapatos? Yo tengo todos de Avellaneda. ¿Qué me voy a poner? Llega el día lunes, yo no estaba desinvitada. Entonces dije, bueno, apelá a lo más cercano que vos tuviste en tu vida, que fue un cumpleaños de 15 en el Four Seasons, que me han invitado. Y que yo ahí tuve que hacer como un proceso de adaptabilidad. La especie se tuvo que adaptar. Porque yo, imagínate que tener el Four Seasons, el baño del Four Seasons, era más grande que mi habitación. Era como, era una odisea encontrar el jabón en cuatro ambientes. No sé, tuve que hacerme, ustedes imagínense que yo al cumpleaños de este, de 15 de Four Seasons, a mí me llegó mi papá. Mi papá tenía un F100 celeste con caja mudancera. Entonces iban pasando los autos por la esplanada del Four Seasons y cae la F100 con caja mudancera y nosotras dos con mi hermana bajando con unos vestidos de gala preciosos. Realmente con un child show que me había prestado una amiga de mi abuela, la Ramona, que se lo perdí. Así que bueno, fue una experiencia que no me voy a olvidar nunca. Entonces dije, bueno, acá adaptabilidad nuevamente. Me puse mi buena picha, me citaron a las 7. Yo no estuve a las 7, estuve a las 6 y media, como corresponde, en la puerta del Colón, pero tomé una decisión que creo que estuvo muy bien, que fue quedarme en la puerta. Yo no quería entrar. Dije, yo me quedo acá y a los famosos los veo de afuera. Es como que uno siente la pertenencia de clases. Yo pertenezco acá, ¿no? Pertenezco acá. Entonces yo quería ver a los famosos afuera porque lo que pensaba era después iban a estar comiendo. Y yo no los podía estar mirando así. Entonces bajo del taxi y cuando estoy bajando del taxi ya me cruzo a Felipe Piña. Que ustedes a mí por ahí me conocen por estar hablando de a quién se culé a la China Suárez. Puede ser, pero yo soy profesora de Historia en el Joaquín Begonzález me recibí. Y la verdad que una persona que sale de Joaquín Begonzález un poco salió de los testículos de Felipe Piña. Yo sentí que estaba encontrando la génesis de mi vida ahí, pasando delante mío. Y bueno, ahí ya un micro ACV. Entonces dije, no, me voy a quedar, esto me va a hacer mal a todo lo que es cardíaco. Entonces yo me voy a quedar un rato en la puerta y los voy a ver pasar. Entonces ahí yo ya me voy familiarizando. Porque también el problema que hay en este tipo de eventos es que no se admite la sorpresa. Vos no te podés sorprender. Vos tenés que hacer como que nada te toca. Como que es absolutamente normal que al lado tengas a Guillermo Franchella. Digamos, no te podés sorprender porque si no sos caché. Entonces tenés que simular. Y yo por adentro, claro, todo de la procesión va por dentro. ¿Se comprende? Yo tengo ya los niveles de triglicéridos por las nubes. La cosa es que llega un momento que voy a entrar. Y el chico de seguridad me dice, ¿y usted quién es? Era lo más lógico del mundo, que me preguntara quién soy. Entonces le dije, la Romy. ¿Quién soy? La Romy. Y me dice, no, la acreditación. Y yo le mostré el DNI porque es la acreditación que a mí me da este país, digamos. Me dice, no, te tenés que acreditar. Me dice, allá. Y yo allá, allá estaba Plaza de Mayo. Digo, ¿dónde es allá? Porque si preguntás, eso es una boluda. Entonces yo empecé a seguir a la marea de gente. Había como una marea de gente que solo aprende en Titanic. Que la marea de gente sigue a la marea de ratas. Porque en el fondo somos ratas nosotros también. Entonces, bueno, dije, esto a algún lado va a llevar. Al lado seco de la vida va a llegar. Y veo unas boleterías. Entonces digo, bueno, acabáramos acá era. Entonces me acerco y le digo, muy buenas noches, señorita. Romina Escalora me han nomenclado mis padres. Vengo por la acreditación que me compete. La chica me mira muy cordialmente y me dice, no estás en la lista. Yo dije, bueno, lo vengo diciendo desde que me invitaron. Y salta una chica que dice, no, no, la tengo yo. Y yo dije, bueno, acá esto hay que enfrentarlo. Hay que entrar, digamos. Ya empezó la función. Entonces dije, bueno, voy a entrar. Me hago de fuerza. El problema era que también que había que enfrentar a la inseguridad que me había parado antes. Que él ya sabía que yo era boluda. Pero bueno, hice ese recorrido. Lo miré de vuelta. Le tiré un chiste. Le dije, ahora sí. Hijo, jajaja. Ahora sí. Me dejó ingresar. Llego al hall de Teatro Colón. Y mi cuerpo se convirtió en mármol. Me quedé paradista así. Dije, no sé dónde tengo que ir. No sé para qué lado hay que ir. Hay miles de fotógrafos. Yo quisiera no arruinarle la foto a nadie. Ese era mi pensamiento. Por favor, no estar parada arruinándole la foto a nadie. Hasta que la chica que me había contactado de Disney muy gentilmente me ve y viene a mi rescate. Entonces, bueno, me tiró ahí en la parte de la comida, que era la parte que yo quería estar. Y ahí estaban los famosos. Porque, digamos, que querer comer queremos todos. No importa ahí distinción de clase, distinción de género, distinción de actividad o rubro que uno desarrolle dentro del sistema capitalista. Comer gratis queremos todos. Entonces, los famosos estaban ahí. Entonces, yo me puse al lado, que para mí es un lugar de seguridad. Siempre es muy importante cuando uno entra a un lugar que le da pánico encontrar un lugar de seguridad. Para mí fue al lado del matafuegos. Yo me quedé parada ahí. En un momento pasa un chico con una bandeja, con un montón de vasos. Y me dice, señorita, ¿gusta? Y yo le dije, vino. Y me dijo, sí. Entonces, sí. Le agarré la copa, me aferré a mi copa. Amigo, me aferró a la copa. Y empecé a caminar. Empecé a caminar. Y ahí empezó a ser una cosa que era... Lo volví a ver a Felipe Piña. O sea, a Felipe Piña lo perseguí toda la noche. La verdad que fue el que más perseguí. Después me encontré con Gonzalo Valenzuela. Dios mío. Se entiende todo. Realmente se entiende todo. Es lo único que voy a decir al respecto porque quedé anonadada con la belleza de ese ser humano. Después, en un momento, me fui a agarrar un quesito. Y me voy a meter el regianito en la boca y la veo a la Sole. Y la Sole, pero si yo la miraba en el VHS que miraba con papá, que cantábamos la mora blanca, la mora negra, una me quiere y la otra me deja, pero ninguna de mí se aleja. Digo, vos me preguntás a mí, ¿te gusta mucho la Sole? La verdad que no la escucho. ¿Tenés algún disco de la Sole? La verdad que no. Pero en la Sole, ¿se comprende cómo funciona el sistema de la gente cholula? Digamos, así, de esta manera. Yo no me saqué foto con nadie. Yo no molesto a nadie. Yo solamente deseo disfrutarlos. Verlos, ver cómo comen, ver cómo caminan, ver si son personas. En un momento me crucé con el señor Gustavo Bermúdez y dije, Dios mío, estoy al lado de enano. Y, bueno, es algo que uno se lleva. Entonces, en un momento empiezan a decir, bueno, arranca la función, arranca la función y quería tomar asiento. Primero, un karma también, encontrar los palcos, porque cuando vos estás en un estado de excitación tal, que mi sistema linfático era la comparsa marimari de la emoción que tenía. Y, bueno, primero encontrar el palco. Ingreso al palco y diviso una silueta. La silueta de señora María O'Donnell, con quien me han sentado en el palco. Yo estaba mirando a María, muy concentrada en ella, como siempre, que la miro para aprender. Y ella medio que no me dio pelota y dijo, les presento a. Entonces, en vez de mirarla a ella, miré mi cabeza hacia el costado. Y, de golpe, lo primero que divisé fue algo medio naranja, que eran a choviales. Que bajo ningún concepto quiere decir que el señor Nacho Viale es naranja. Lo que estoy diciendo es que seguramente ha tomado unas regias vacaciones, se ha tostado un tanto de más, y con la luz tenue del Teatro Colón, que estaba puesta para recibir a las estrellas, y a mí, no sé, daba una tonalidad tirando a la gama de los naranjas. Pero nada más que eso. Entonces dije, mi cabeza, en el momento que yo crucé mi mirada con Nacho Viale es, instantáneamente está Mirta, acá está Mirta, digamos. Y María estaba tranquila como si ella hubiese, pero esa situación, un pez en el agua ella. Y yo, está hallada. Entonces yo hago así y la veo a Mirta. Y digo, ¿acá qué se hace? ¿Se la besa? ¿No se la besa? ¿Se hace reverencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí medio como que la miré a María como diciendo, explícame, decime el protocolo. Entonces, como la señora me estiró la mano, yo le estiré la mano y le dije, encantada señora. Y ella me dijo, encantada niña. Niña creo que no me dijo, pero la verdad que no me acuerdo lo que me dijo, porque tenía un nervio que no podía más. Entonces, y veo que alguien se para de atrás, y yo dije, si está Marcela yo me muero. Porque ustedes saben que yo a Marcela la amo. Es un amor irracional que yo no puedo entender, pero Marcela Tiner es una persona a la que yo amo. Y dicho y hecho, estaba la señora Marcela Tiner, que también me estira la mano, y yo ya directamente desfalleciendo, todo esto simulando una lanada. Yo era el hombre de la barra de hielo. No se veía ningún tipo de alegría en mi rostro. De hecho, en un momento me retiro, me siento. Señora María O'Donnell, que me conoce claramente, me ve todos los días trabajando con ella, me miró con cara de, yo sé que te estás muriendo por dentro, por favor no hagas papelones. Entonces yo la miré con cara de, tranquila María, estoy totalmente estabilizada. Lo que pasa es que justo en ese momento se abre la puerta del palco de la señora Berta Legrán, ingresa Natalia Oreiro. Entonces era como, cada vez era peor, cada vez era peor. Era, ahora entra Tom Hardy y yo me muero acá. Digamos, era como, no sabía cómo simular. Y encima Natalia Oreiro era un lingote de oro. Digamos, nunca había algo tan hermoso en la vida. También quiero decirle a la gente que las mujeres que salen en la tele tienen otro aura. Digamos, yo te puedo hacer una participación, te puedo panelear un rato, no tengo ningún problema. De hecho, si me quieren llamar, estoy disponible en este momento en búsqueda activa de trabajo. Pero no, yo no voy a durar mucho la tele porque el cutis no me ayuda. Ellas tienen un cutis, una prestancia, una cosa. Yo estaba con el vestido de complot de 1.200 pesos. Lo que pasa es que también uno está ahí y lo que dice es, niño sueña, sueña. Porque yo, a pesar de todo, lo que he pasado y del cansancio que tenía el otro día de los nervios, el cansancio que yo tuve, me llevé la foto de las tres Marías. Han sacado una foto que está Rosa María, María O'Donnell y María la del Barrio. Y a mucha honra María la del Barrio soy. Bueno, no tengo nada más para decir. Ah, sí, que vean la serie. Veanla. Yo vi el primer capítulo en Lavant, ayer me comí tres y creo que hoy la termino. Porque primero que si no conocen a lo que escribió Tomás Eloy Martínez, corran y leanlo. Nada más voy a decir al respecto. Después, Ernesto Alterio soberbio lo que hace ese hombre. Tiene un personaje muy rico, pero realmente descoya en su papel. Y Natalia Leiro como Evita, yo soy muy fanática de Esther Goris. Es una de las películas que más he visto en mi vida, la Evita de Esther Goris y creo que acá se viene a plantear un nuevo hito. Así que de verdad se las recomiendo. Sobre todo también para conocer un poquito más de la parte de la historia en que estaba tan de moda mutilar muertos. Que proscribir gente, todo eso que perseguir a la gente por lo que piensa, que ahí por ahí uno dice qué raro, no lo veo venir. Bueno, nada más. No tengo nada más para decir. Nos vemos mañana. Ojalá haya noticias porque realmente no tengo tanta anécdota para contar. Salvo que me quieran empezar a invitar a los eventos, ningún tipo de problema. Yo estoy disponible para todo lo que me inviten. Nada más. Les mando un beso muy grande, nos vemos mañana y adiós.